¿Cuál es tu canción más pega ahorita, como para yo escucharla? ¿De quién? No, de la canción que tú más escuches. ¿Quién es el que más escucha ahorita? Ah, no, y dejé ahora un poco de escuchar música, pero debe haber buenos temas, ¿no? Me gusta mucho, a mí me... ¿María Becerra, te gusta? María Becerra es buena, el tema con Balvin es bueno. Sí, Bad Bunny me gusta. ¿Y lo conoces? Bad Bunny sí. Sí, la verdad que tocaron la puerta, tocaron la puerta. Sí, 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 yo, yo, yo. Este es temón, gente, este te encanta. Ese está bueno, eso te dice al principio de poner... Este es bueno, gente, hágame caso. Esa es de la sesión de Bizarrap, ¿sabías eso? Sí. Poner reg y empieza, eso es de Bizarrap. Este está bueno, gente. Dale, la verdad, gente, este es temón, ¿eh? Buah, ahí no me... Yo lo escuché, me encanta. Está bueno, está bueno, ¿no? Claro. Yo lo que digo es, imagínate en la discoteca. O sea, ese sonido, aparte es, tiene un estilo, ¿viste? Rap americano, ¿o no? Sí, 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 no, en la discoteca. Tú sabes que uno puede buscar canciones como, dice, sonar en la discoteca, o en el baño de una discoteca. ¿En el baño de una discoteca? Escucha, escucha. Ah, eso es como 8D. ¿Te gusta? ¿Sabes cuál es? Cuartetos. Cuartetos es un poco más... El ritmo va un poquito más... Más rápido. Más rápido, exacto. Como cumbia 420. ¿No harás 420? No, ese era de... Ese era de, ¿quién? El que dice 420 elegante, ¿no? Sí, ese es 420. No, este, este por ejemplo... Ella es multimillonaria, vive el más alto líder, terminó la secundaria con un cromo medio de 10. Estrella. Oye, ¿está duro? Ese tiene un ritmo bacano, es activa, activa. Ya multimillonaria, vive el más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Estrella. Es de chiquitica, sí. Sus amigas sorprendidas. Claro, porque era una estrella. No lo podían enterer. Oh, yo... De una noche distraída, del baile se fue con él. Ahí va. Ese vago atorrante, que nunca tuvo un costel. Uy, está bueno. Pero la gente... Sí, esto es como una historia exacta. Es como una historia, sí, me gustó. Como que era una chica bien y de repente un vago atorrante, pum. O sea, como una vieja de alto estatus, millonaria, se metió con un man que no le metía tanto. ¿O qué? ¿Cómo que no le metía tanto? O sea, un man, era una vieja de alto estatus. Exacto. Bien, bien. Y que las amigas no podían entender. Es... Ok. Ah, bueno. Y sí. A ver... Eso es cumbia villera. No, esto es cuarteto. La cumbia villera es diferente, no sé, tiene otro estilo un poquito más lento, por ejemplo... Como la elegante, ¿no? Te puedo poner como, por ejemplo, no sé, algún tema que insulten a la policía. ¿Te gustaría? Sí. Por ejemplo, hay un tema que dice... Vos sos un botón, nunca vi un policía tan amargo como vos. ¿Entendés? O el pibe de cantina. El pibe de cantina es como un pibe del barrio. Ok. Como que, ¿entendés? O sea, hay varios temas. No sé, ¿cuál podría ser, gente? ¿El pibe de cantina le gustaría? O sea, si no entendés algo, te lo explico. Es como un underground. ¡Cumbia villera! ¿Eh? Y ahora te voy a decir, escuchá. Escuchá, ¿eh? En los pasillos de la villa se comentan Que el pibe de cantina Se ganó la lotería Porque se ganó la lotería Y se viste elegante Todo lo ven Viviendo sus roles Ese pibe anda bien Ahí va Pide cantina ¿De qué te la das? La chica del barrio Te gritan al pasar Era hasta buena ¿Te gustó este, gente, o no? ¿Qué tal? Era hasta buena Este es como que el chabón Era nadie Y de repente se ganó la lotería Y se empezó a vestir elegante Entonces Como que esto también lo trataban De que ¿Qué te haces el El que andás bien? Si las chicas todavía te dicen Dale gato Pero realmente es como un marica O sea, dijo como que Si el tipo se ganó la lotería Haciéndolo entender O sea, realmente no se ganó la lotería Era como un man que aparentaba ¿No? Claro A ver Si se acuerdan de este tema Uy, ese me va a hacer matar Bro, ese me va a hacer matar Ese me va a hacer matar Ese me va a hacer matar Bueno, ustedes saben la de Ella y yo de Uy, te voy Vamos, vamos, vamos Yo soy Don Omar y vos seré Romeo Santos Para Yo soy Don Omar Yo soy Don Omar Para, para Vos Vos sos Don Omar Yo soy Don Omar Yo soy Don Omar ¿Quién arranca? Don Omar, ¿no? No sé, no sé Pero yo tengo que leer Bueno, para, para A ver Yo creo que arrancas tú ¿Sí? ¿Quién arranca? ¿Aventura o...? Ay, vos seré bobo Ella y yo Ah, hoy yo Dos locos viviendo Una aventura castigada Por Dios Un laberinto sin salida Donde el miedo Se convierte en amor Somos marido Ella y yo Mi esposa y yo Sigan, dice la gente Pará, boludo Basta Basta Ay, Dios Qué hijo de... Pero pará Bien, ¿eh? ¿Viste cómo... Cómo... Sigan La gente dice Sigan, sigan Bueno, a ver Lo acabamos Hay que acabarlo, dice La gente hay que acabarlo Bueno, va Eh, ¿quién es este? Mi esposa y yo Somos fe Yo no sé ¿Quién estaba acá? A ver Sí, pará Amigo ella y yo Teníamos claro Que era una locura Esta relación Así va a ser el amor Ahí ya te expliqué Cuando hay personas Que se aman El amor Tiene que vencer Amigo pido perdón Yo nunca te fallé No puedo creer Lo que este amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también Llegaste a ese lugar Donde tantas veces Fui a fui a me buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré Que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Yo perdí a los dos A la misma vez Ya ves que todo era mentira Cuando Decía que se iba a Puerto Rolico Que vacaciones con su amiga Me mintió Señor Te sufro con todo esto Me mata el dolor La traición De un amigo Por la tentación Perdón Adiós Adiós Me metí en el papel ¿Eh? Bien Yo quisiera ver este clip Ey yo tenía mucha rabia No me hizo comprender Pues tú también Llegaste a ese lugar Donde tantas veces Fui a fui a me buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré Que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Qué buenísimo Qué hijo de boludo Él le tiraste El qué En el momento Para que la gente toque El qué Es en el momento Perfecto Exacto Hay que ver este clip Cómo Cómo lo Ah sí 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 Ahí está Acá acá Mire Que De volverla a ver Y aunque todavía No puedo creer Lo que este amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también Llegaste Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? 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 Perfecto Socio Parse Ese timing Es impresionante Exacto Sí 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 Salió bien Salió bien Salió bien Uy bro ¿Sabes qué? Vos entraste a la pista Perfectamente Toda la vez Este mintió Es el clip Es el clip legendario Es el clip legendario Qué buen clip O sea Espectacular O sea Claro Aparte Me sorprendí ahí Como diciendo ¿Qué? En el momento O sea O sea Bien Precisamente En el momento Sí sí Ese clip Hace viral ¿Qué? ¿Qué?